... Detuvieron a un presunto implicado en un sicariato de Catiata. ¿Se acuerdan? Allí asesinaron a un hombre que estaba a bordo de una motocicleta. Esto ocurrió a plena luz del día. Allí tienen el informe. Agentes del Departamento de Investigaciones de Central detuvieron en horas de la noche a Ángel Gabriel Alonso, quien habría participado del asesinato de Juan Manuel Benítez el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Capiatá. Las huellas del sujeto fueron encontradas en la moto que fue utilizada en el sicariato y se presume que él pudo ser el conductor de la misma cuando se cometió el crimen. Ángel Gabriel Alonso Caballero es una persona que estaba siendo buscada por el caso del homicidio. Ocurrió en Capiatá, como estaba mencionando, en donde ya con trabajos técnicos realizados por personal de criminalística se había identificado a esta persona a través de sus huellas dactilares, ya que en aquel entonces, como recordarán, abandonaron una motocicleta y la gente de criminalística había levantado huellas de esa motocicleta. Entonces, a través de eso se le identificó. Es una persona ya con antecedentes por robo agravado, inclusive con una orden de captura por un caso de hurto, también emitido por la actuaria judicial de Capiatá. Y también la orden de captura pendiente por este caso de homicidio. ¿Él niega su participación, comisario? Justamente, en conversaciones breves con esta persona, él niega la participación. Solamente menciona que un día antes de ocurrido el hecho, una persona a quien no le conoce, supuestamente había llevado a un taller mecánico donde él trabaja. La motocicleta es el único contacto que tuvo con esa gente. En todo momento niega su participación. Y como les dije, la persona que la llevó, le identifica como una persona flaca y un rubito. El detenido negó toda participación en el homicidio, argumentando que otra persona dejó la moto para que la arregle. La moto yo estaba arreglando un día antes de que pase el suceso del sicariato. O sea, ¿a vos te llevaron la moto para que arregle...? Exactamente. ¿No tenés nada que ver entonces con el...? Nada, nada que ver. ¿Y quién te llevó la moto? La persona que a mí me llevó, yo no la ubico. Las investigaciones continuarán para determinar la participación del detenido en el homicidio. Una curiosidad, me comentaba nuestro productor Andrés Duarte que este caso de sicariato que presentamos recién y este otro que les vamos a presentar ocurrieron en el mismo día, 19 de septiembre. Ahora bien, en este segundo caso, la cuestión está ¿Este hombre murió al instante o días después? Quien nos va a responder a esta pregunta es ahora mismo Javier Cantero desde el sur del país. Adelante, Javier. Un joven de 17 años de edad identificado con las iniciales de JDAG fue aprendido por la Policía Nacional en un control rutinario desarrollado en el distrito de La Paloma, departamento de Canindeyú, distante a unos 430 kilómetros de la ciudad de Encarnación. El joven es indicado como supuesto autor de un hecho de sicariato que se había registrado el 20 de septiembre pasado frente a un conocido edificio de esta capital departamental y del cual fue la víctima un hombre identificado como Oscar Rubén Cantero Sosa de 38 años de edad quien acusó un disparo en la cabeza lo que horas después le causó la muerte. Con la jueza penal de la adolescencia manifestando que él mismo tenía 17 años y el fiscal también dispone la incautación del teléfono celular del mismo y así también la mochila, una mochila camuflada que tenía varias ropas de cambio en la misma. Intercambiando información conversional de investigaciones de la regional de Itapúa, específicamente de Encarnación confirman de que él sería aparentemente el posible autor del hecho de homicidio doloso ocurrido como ya le mencioné el 20 de septiembre frente al edificio Vista Lago de Encarnación. Según las informaciones que está manejando personal técnico es así, ¿verdad? Ya bajo la dirección del Ministerio Público. Ahora, específicamente al tener otros cómplices podrían ser más, incluso más de dos, ¿eso se sabe ya, Carlos? Y hay otra persona vinculada al hecho, eso es categórico como te mencioné. Hasta el momento son dos, ¿verdad? Pero de hecho que si vinieron de tan lejos para cometer el hecho, a lo mejor puede haber también un tercero, ¿verdad? No se descarta. El joven es oriundo del distrito de La Paloma, departamento de Canindeyú, y en la actualidad se busca a un cómplice de este llevando en cuenta de que tras cometer el asesinato, presumiblemente por encargo, abordó un automóvil conducido por otra persona. El automóvil, hay que recordar, había sido incinerado o incendiado a unos 10 kilómetros del lugar del sicariato. Asimismo, la policía también busca identificar a quién sería el autor, él o los autores morales de este hecho de sicariato que conmocionó a la ciudad de Encarnación en el mes de septiembre pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!